Música Música La puta madre boludo Me mató el conchito mar Vamos al de la poca conchetumare No, pero ¿por qué? Venga el parro culiao maricón Si pues se esta apuntando el sangro conchetumare Me hacía juega todo el dia el pajero culiao Venga, bueno, si no me caí un punto Ya no traje ni un culiao baston No, está ahí conchetumare Venga, no hay ninguna Venga, venga, venga Venga, venga, venga Fue el que en Curiadosando lo sale Mira la weá Vamo'nos la mierda cuerdelas Sin nada A la puta madre, eh No tengo ni nada Puta la concha de tu madre Yo soy Vegetta 777 La concha de tu madre 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 Buena La concha de tu madre